Quiero decirle a Peña Nieto que nos puede enseñar cómo superar a Colombia el amor de los hijos. Quiero decirle a Peña Nieto que ha sido el presidente de este país, que no fue elegido por el pueblo, es un usufrador y tanto por naciones que le dijo a este país como el de la Italia Azteca. Los mexicanos deben decirle que se representa a México y que la mayoría de los mexicanos lo elegimos. Peña Nieto, fascista, que matan a los malistas. Peña Nieto, pasante, que matan a los estudiantes. Peña Nieto, asesino, que matan a los campesinos. Y estamos hasta la palabra de mantener parásitos ese tipo de políticos que no hay nada más que entregar el poder de nuestra parte a manos extranjeras, de entregar nuestro patrimonio, de violar nuestra soberanía. Ya estamos hasta la fuga madre, tú dices que ya te cansaste, cabrón. Nosotros también ya nos cansamos de mantener tipo de la chingada. Así es la preciada de la goberta. El pueblo con hambre, cabrón, y tú con un avión que ni siquiera el presidente rico tiene su miedo. Y el pueblo no tiene que pagar nuestros salarios miserables. Nos están quitando los derechos más elementales al querer callar nuestras protestas y callar nuestra voz. No tenemos miedo, vamos a morir de pie con dignidad, porque ya estamos tanto de que en este país ya tenemos democracia y que tenemos libertad. Cuando solo se parcerá, está pasando a pasar a nosotros, todos los policiales. Nosotros han dado a pasar a todos los que se dedican a las manifestaciones de la Francia, a las periodistas, a las activistas. Ya estamos tanto, el pueblo tiene que hacer algo para la chingada. Viego, fuera Peña, 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 fuera Peña. Viego, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. Viego, fuera Peña, 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 fuera Pe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.